Muy bien, mi amor. Luna me ayuda a servirle la comidita a los perros, a mezclarle esa comidita. Muy bien, muy bien, mi amor. Amor, ¿ese de quién es? De Lox. ¿De Lox? Muy bien. A los dos les gusta la comida, muy rica, mi amor. Muy bien. Mami te lo pasa. No, uno por uno. Mami te lo va a pasar. Muy bien, mi amor. Muy bien, mi amor. Gracias, mi cielo. Good boys. Dame cinco. Hoy tengo esa libertad de la que tanto soñé. Soy madre bella. Este es apenas el comienzo.